¿Hace efectos preparativos? ¿Qué es lo que vamos a tener? Háblenos del evento que vamos a tener. Bueno, vamos a tener un evento muy especial este año. Como usted sabe y toda la población sabe, está determinado el 31 de enero como un homenaje, diríamos homenaje para recordar el terremoto del 31 de enero de 1904. Quedó establecido con la ministra anterior que todos los 31 de enero se realice este simulacro nacional en el perfil costero por un evento de terremoto tsunamigénico. Pero en este caso, en el Cantón Puerto López va a ser especial porque vamos a lanzar, vamos a hacer el lanzamiento de un evento especial como es una evacuación marina. Evacuación marina. Evacuación marina. Así vamos a trabajar con los pescadores. Así es. Un sector de la población ecuatoriana que toda la vida ha estado un poco olvidada y en este caso la señora ministra Alexandra Ocler ha pensado en este sector y con la propuesta realizada por el señor coordinador de la Zonal 4, que es el tecnólogo Johan Lord, le presentó este proyecto a la señora ministra y lo aceptó con mucho asombro y muchas expectativas. tanto es así que el 24 de enero ya estará presente en el lanzamiento como plan piloto a nivel nacional de este evento. Por la amplitud del mar, ¿no crees que...? Por eso hay muchas expectativas. Sí, hay expectativas en la... ¿A ver con las organizaciones pesqueras? Por supuesto. Aquí estamos involucrando principalmente el GAT, el GAT cantonal de Puerto López, que nos está dando toda la apertura del caso de un GAT que ha estado siempre preocupado por la población y de mantenerla capacitada para que sepan qué hacer ante un evento peligroso. Para llegar al 31, hay algunas actividades que se prevé esta semana. Así es. Tenemos muchas actividades, estamos ya con el tiempo, pero las vamos a realizar. Como usted dijo, está involucrado no solo el sector pesquero, también está el sector turístico, hotelero, está la población en general y otros ministerios como el medio ambiente. Sí. En todo caso, ¿nos preparamos por ello? ¿Algún llamado, una invitación? Entiendo que las unidades educativas, todo el mundo debe sumarse ante este ejercicio que se va a hacer. Sí. Como el evento es un evento nacional, esto se está coordinando interministerialmente, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Pesca, como lo dije, y aquí no solo entra el GAT, ¿no? O los 8 o 9 cantones percibicos teros, sino que el 19, el 18 de enero, va a haber un cohe provincial en donde el señor gobernador hará la respectiva invitación a todas las instituciones públicas y privadas a que participen en este evento. ¿La hora del simulacro será? ¿Sorpresa? No se sabe. No se sabe aún. No se puede decirla. Muchas gracias. En todo caso, gracias por la visita y por la invitación. No se puede decir, sin embargo, voy a darles una tentativa, un preámbulo puede ser de 10 a 12 el día. Sí, en ese rango está. ¿Por parte del municipio se va a ayudar con la logística? Por supuesto, sin ayuda del municipio, del GAT, este evento aquí en Puerto López no sería factible. El municipio ha dado, y es más, estamos aquí por el llamado del municipio. Ellos nos están dando toda la logística, todas las facilidades y todo el apoyo en la coordinación, en todo.